vamos bueno para los que no lo vieron para los que no lo vieron en mi instagram Loki aquí presente ha enviado una nueva caja para hacer unboxing obvio que estas villanas van a quedar de fondo en el stream si sueñas algo más de una vez seguro que se hace realidad chilling like a villain y Maleficent nada, nada, miren estas caras es muy bueno espero no se haya roto no había cosas que se podían romper seguro que un pollo no espero que no se haya roto ahora vamos a ver que trae esto que estaría arriba del todo primero, ahí vamos, primero carta que estaría arriba del todo ah y acá para, para, para el truco está en ser menos sentimental y más maléfica mucha razón ay, que es esto veo cositas y acá también para, y acá dice ay, en todos dicen cosas por un fortuna el sol mirror, mirror on the wall y acá toma mi sonrisa es algo pequeña pero siempre sabrá brillar en tu corazón el principito sabias palabras en la tapa decía algo y ni miraste la otra sí la otra vez en la de navidad saqué la la tapa y la re descarté y después a lo último nos dimos cuenta que tenía algo bueno vamos 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 a jugar no, mentira no vamos a jugar qué chusma para ahí va voy a sacar lo primero que está acá como cubriendo cosas creo que encontré lo que se puede romper y no se rompió cuadrito maléfico para mi pared maléfica un plato dice Marlon lo ven bien pará lo ven bien ahí oh sí me viene bárbaro si hago lo de la pared villana otra vez obvio que lo voy a colar este dibujo está re bueno creo que me suena que lo había visto mirá los avatares también pensé que era un plato es es como cuadrito pará es un plato era un reloj eh anda pero era un reloj y no llegó como reloj o era un reloj y lo modificaste para que quede cuadrito qué tienen los avatares Marlon no Luján Ari es bellísimo Juanete y Lau ya se enfriaron las tortas fritas Popi esta torta frita me suena que lo que había visto si esta imagen está re buena bueno cuadrito para él ah no mostré miren lo que tengo acá esto no se los mostré es papelera otro regalito de cumple de Juanete pero en realidad no la voy a usar de papelera la voy a usar para no sé para poner lápices o cositas de papelería a ver qué me hice era un reloj murió y lo hice así ah jajajaja ta pensé que era reloj pero no había llegado hasta acá como reloj que se había mujer carta primero es verdad pará pará no hay carta ah sí hay carta ay sello maléfico este me lo envía maléfica desde su castillo me cató ay no está gordita esta carta está gordita todo el texto se escribió lo que acá es bueno reciclar obvio Santi team reciclaje acá team pro naturaleza que el planeta sobreviva todo lo que ya no usamos se arruina o algo se transforma en otra cosa nada se pierde todo se transforma ¿conocen esa canción? Loki para para que sigue para que sigue bueno Lau hola de nuevo yo espero que estés bien Loki mi letra tu letra se parece mucho a la mía la mía de antes en realidad ahora la hago un poco más cursiva espero que estés bien aquí otro año sorprendiéndote como es habitual en mí no pude hacer algo grande pero quise darte un detalle por tu cumple por cierto muy feliz cumple Lau este año se me ha complicado mucho pero me hice un tiempito para hacerte hacer esta pequeña caja no es igual que las anteriores pero lo que sí tienes mucho amor y cariño en ella porque es lo que mereces espero me disculpes por estar un poco ausente en los directos y redes pero pronto estaré activa sé que me extrañan esta semana he pasado escuchando canciones de Disney este es el efecto que tiene la falta de tus directos no sé cuántas veces voy escuchando ya perdí la cuenta hace tres años que te sigo y han sido los mejores tres años de mi vida es genial haberte conocido has cambiado mi forma de ver las cosas me has animado con tu alegría incondicional gracias por eso y por muchísimos más por mostrarme el otro extremo del mundo que no conocía de presentarme a todas esas hermosas personas del reino Nubero que me tratan como parte de esta familia hermosa tú max fer maría ari ger juan mario joaquín vale johnny gerard ángel mapache mari etc les agradezco a ellos también por aceptarme como soy y con todas mis locuras incluidas esto va para todo el team Nubero porque por haberle hecho el aguante a Loki hace dos meses desde que les venía pidiendo cosas para video para mi cumple Lau te contaré algo y es que te admiro mucho tu valentía tu fuerza tu gana de soñar a lo grande voy a poner esto en chiquito eres una persona maravillosa un ser encantador eres admirable aquí tienes a una gran fan de todo lo que haces pero también una buena amiga te agradezco esas charlas y esos buenos consejos nunca cambies esa forma de ser que tienes es maravillosa y Laura en tacaños extremos ¿qué dice? seguro yo aparecíamos y no sabíamos aquí tienes a una gran fan de todo lo que haces pero también una buena amiga te agradezco esas charlas y esos buenos consejos nunca cambies esa forma esa hermosa forma de ser que tienes es maravillosa te queremos tal y como sos gracias por hacernos parte de tu vida por ser la mejor streamer del mundo mundial la medalla lo demuestra si la de navidad cada sueño que tengas en mente lo cumplirás porque tú puedes y nosotros te ayudaremos también tu felicidad es la nuestra también el día en que necesites una mano o una pata aquí estamos no lo olvides aunque hayan kilómetros de distancia nos separen los océanos y mares no serán obstáculos para que te vayamos a ayudar haremos todo lo que podamos para testar hoy como tú lo has hecho para nosotros dice no llega al leerla completa sin llegar estoy hablando re bajito te lo mereces por todo lo que nos das siempre me copo escribiendo perdón siempre me he imaginado el día en que te vea en persona y lo nerviosa que estaría no sabría qué hacer si correr y abrazarte o gritar de la emoción eso solo lo sabré cuando suceda es el sueño que a futuro espero poder cumplir uno de los que espero con ansias gracias a ti he aprendido muchas cosas que no sabía también descubrí que me encanta poder dar un pedacito de mí a las personas que me importan mucho mediante mis artesanías o mi arte sabiendo que son tus favoritos sé que los amarás te deseo lo mejor para este 2021 y vamos por los 20k que sí se puede y no exagero este año es para cumplir metas nuevas o metas del año pasado que no pudiste completar es un año lleno de sueños logros, metas pero también lleno de alegría millones de risas este dice abril del 2021 lo que más quiero es verte feliz también todo el resto del año por supuesto gracias gracias por todo el lado en serio espero un día por agradecerte completamente por todo lo que me has brindado estos tres años pero no me da un año para tantas cosas es una lista muy muy larga lo diré de nuevo mil millones de veces y es que la uso a la mejor se me puso extensa la carta no me maten ya podés ver que hay dentro podata 1 sé que dormirás con ellas puestas de tanto que las amarás podata 2 espero que las tengas repetido ¿cómo? besos Lau te quiero mucho espero te guste todo con cariño Loki alias unisalvaje ay Loki muchas gracias por la carta Loki tres hojas de carta Loki y obvio con los detalles maléficos ya voy a agrandar otra vez la cámara lo que pasa es que no quería llorar tan grande ay para este lado no ahora sí gracias Loki estoy brindando por un cumple más de Lau aunque esté sola en mi casa estoy a la distancia acompañada por ustedes y feliz ahora sí mira lo que más te llamé la atención recordatorio eso que escribiste es de la serie que me mostraste no entendía nada bañado Humberto hermosa carta Loki bueno agarro lo que está más grande acá Loki esto lo pintaste vos para para se los quiero mostrar pero lo quiero ver yo quedó re bueno ya no tengo ya me están doliendo los cachetes de emocionarme espérame voy a tomar esto Loki ambos miren esto Loki me parece que vos sabías que yo quería volver a hacer mi pared maléfica mi pared de villanos van dos las dos cosas que saqué de la caja las dos cosas me sirven para la pared villana un silo intentando que quede igual en la imagen ay es que es re difícil dibujar bueno vos tenés mucha más práctica que yo incluso vos dibujas re bien Loki oh miren esta maléfica además que están re grandes los cuadritos miren lo que son y están re matching este lo pintaste vos también ¿no Loki? está re bueno sigo sigo ¿qué hora es? las nueve yo dije a las ocho estoy en la de mi mamá son las nueve y no salí sigo 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 ah no ah no para le voy a poner el cartón del otro de fondo para 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 miren esto para este lado Loki vos sos loca que trabajo chino mira todos esos huequitos chiquititos ah quedó súper obvio me costó un dedo sí sí literal no no esto o sea ustedes lo ven es todo transparente o sea ven acá está hueco son todos cositas que fue cortando chiquititas Loki ¿qué es esto? ¿qué es esto? veo letras esto es una A y esto es como una L una I versión maléfica ¿para qué me perdí? ¿cómo es la estructura? ¿para qué me falta algo más? me parece para que acá hay otra bolsita no para para que acá hay otra bolsita va enganchado la U ah esto es el enganche ah va como paradito es la base ah para 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 que los voy a armar para es un la U para tengo la la U a más que la U tuneada de 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 Úrsula no de la Reina de Corazones la A es maléfica ahí para para y me falta la L ¿no? debe decirla ahora decía ay no está se la robaron acá acá encontré otra bolsita oh y la L y la L para para que se los voy a posar acá porque está re bueno esperen miren esto esta si es Úrsula versión Úrsula de cada letra de de maléfica de reina de corazones así para me falta bajarlo un poquito más la ah no para más allá más acá la U ahí lo ven está re bueno me encantó sing de ella Laura en este directo sorprende por casi todo mañana va a ser directo la U Sebastián no sé mañana mañana si hago capaz que hago en YouTube hablando de Disney Magic Kingdom la que más mola es la U pero está increíble increíble esa era la idea Juanete cuando puedas mirar dije bueno Max la U es increíble no no está muy genial me encantó me encantó Loki gracias aparte debe decir la U ahí me estaba diciendo Juanete anda a ayudarle decía está re muy bien me encanta este va a quedar de fondo Maléfica Maléfica Úrsula y un reino de corazones está re bueno está re bueno a ver si se ven ahí bueno después los saco como bien uuuh para lo ven ustedes se ve sin fondo no ahí ahí se ve otro dedo menos de Loki por este dragón Maléfico ah es mitad Maléfica y es mitad dragón no yo lo veo sin fondo y se lo usamos stencil para tu gabinete es buena es como que de acá para acá es Maléfica y de acá para acá es dragón ¿qué es esto? no me muero para tengo mi propia manzana envenenada me encantó ah no 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 tomen para ustedes una manzana envenenada me siento la reina maluada es muy genial Loki no 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 miren esto miren es manzana real no creo que no porque está muy livianita manzana Loki creo que nunca había visto una manzana de plástico ¿dónde sacaste una manzana de plástico? o sea ¿en qué lugar te venden? ¿con qué motivo te venden una manzana de plástico? bueno funcionó me siento la reina malvada ¿qué me decía Fer? yo fui al estilista para verme lindo para el cumple el agua y na na tomen tomen no me ñom ah ah está ah me encantó me encantó la manzana bueno voy a abrir esto que está en está envuelto en papel de regalo en un local donde venden cosas de hogar ¿y para qué una manzana de plástico o sea es raro no sé si es raro una manzana de plástico abro esto taluki no me dijiste nada que tenga que dejar para el final así que lo voy a abrir que maléfica que maléfica ¿para qué se arma? me muero para 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 ay me muero es re cute para 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 esperen que se las voy a armar acá es muy cute no tengo esta maléfica ¿para que se arma? y que dice era lo que tú que era lo que tú querías Está maléfica Se la dejo acá Este es re chiquito Este fue re adorable Lo tengo que apretar bien Pero no lo quiero apretar bien por si lo rompo Mira Sí, maléfica Me encantó, me encantó Gracias Loki Estaba ahí atrás Con el resto de mis maléficas Es muy linda Pará que tengo otro Otro envuelto ¡Cruela me muere con Cruella! Yo no toqué esta Sí, no la tenía No, no la tengo No, y Cruella nunca tuve ninguna No tengo ninguna Cruella No tenía ninguna Cruella ¡Nah! Miren cómo está Miren el coso atrás El tapado Está como re grande Es pesadita Está re buena ¡Ay! Amo los bellazos Me encantó Me encantó Es muy linda Gracias Loki Ah, ya estoy juego con Maléfica Ah ¿Has en juego juntitas? Me encantaron Me encantaron Sigo 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 Loki, ¿qué es esto? Pará, pará, pará Me muero Loki mandó viandita Loki mandó viandita Pongan tortas en el chat Porque no hay vianditas Kike, bienvenido La viandita de Loki Que nunca falte La viandita de Loki Me muero Pará, 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 pará Loki, pará, pará Pregunta Esto Esto se puede comer Lo envolviste Hace dos meses atrás Cuando empezaste a planear el video O ¡No! ¡Viva! ¡Tremendo mapache! Ven Vení, Tomás Llévate una Llévate Loki, pará Antes de que las pruebes ¿Cuándo ¿Cuándo las ¿Cuándo las hiciste? ¿Te pueden comer todavía? Obvio El dice el 14 Ah, hace dos días Tan bárbaras entonces Me muero Que me mandó galletitas Loki La viandita de Loki ¿Viste que Juanete Subiera el stream Loki? O sea Ay, mi amor Esto es un conejito Estaba ideal Para la Mati Porchi Son muy lindos Los voy a toquetear Todos Aviso Igual se los voy a comer Yo y Juanete Este es como un caramelito Mirá Pupi Mirá De cola de sirena Ay, qué lindo Este unicornio Mirá, mirá Además que no sé si ven Pero tiene el marmolado Ese que Loki Siempre muestra En las fotos Que nos manda De comida Y que es muy raro Yo nunca había visto Antes Que Que alguien hiciera Así como ese tono Marmolado En galletitas Ay, estrellita Me voy a comer Esta estrellita Chiquitita para probar ASMR Mmm Está bueno Está muy rica Ah, ahí está Batiseñal Violeta especial para ti Sí, sí Está en Marmolado En tonos violetas Ay, los unicornios Están re lindos Encontré una L Quiero otra Tenemos viandita Loki Loki Loki, un día te devuelvo El tupper ¿Tá? Rás rico Lo hizo en batidora Bueno ¿Qué me está quedando Por acá? Me queda Me queda Poquito ya Ya termino Y dejo de atomizar Tengo otro Otro envuelto Pins de Laura En la nube Están re buenos Cómo no se me ocurrió Hacer pins de Laura En la nube ¿Se acuerdan El otro día Que justo les mostré Unos pins De Disney Que había mandado Hacer yo Hace años Ay, ay Están re buenos Son re grandes Además O sea Si me los pongo acá Miren el tamaño Son pins Así como que Atrás te prendes El El cosito Ay, ahí se ve Están re buenos Loki Tremenda idea Tremenda idea Me gustó Me gustó Yo aquí Soy la que crea Merchandising Qué cool Max quedó de cara Tanto reclamaron La viandita Que llegó Esas no se comen Lau Devolvé El bowl A Loki Con scones No es mala idea Podría mandarle yo Una caja A Loki La próxima No Que Loki Haga un unboxing De cosas Que yo le mandé A ella Me encantó el pin Veo algo villano Para Encontré un montón De maléficas Son Para Son adhesivos Loki Son adhesivos Porque Que tiene como Una texturita Como que parece De adhesivo Sí Caja para Loki Yo colaboro ¿Armamos una caja Popi? Armamos caja Para Loki Para la próxima Loki Trabaja para La Bueno Ahora sí El tupper Hay que devolverlo Mi ciela Oh Vea Los tupper Se devuelven Son pegotines Que hice yo Ah Me parecía Me parecía Así Me parecía Porque tiene Como esta textura Así Súper suavecita De Como Como de pegotín Ay ¿Dónde los pongo? Yo estoy pensando Dónde ponerlo Disney compró a Loki Para que Loki Le mande cosas a Laura Todos Hemos sido Comprados Por Disney Bueno Esto es lo último Que me queda En la cajita Está Rrrr Lindo No lo voy a romper Opeo Y miren del otro lado Póker de villana Está re bueno Pero este No lo quiero romper Porque me encanta La La imagen Así que A ver Como lo abro Espero te guste Probatelas Loki Lo rompí un poquititito Para Acá Mira Ahí Se ve algo Ahí lo rompí Un poquititito Para Para ¿Qué es esto Loki? Me muero Que son medias ¿Eh? Me muero Que son medias De villanos Para Para que estoy mostrando Para cualquier lado Espero no tengas De esas No No tengo De estas No hay No hay No hay Acá Esto ¿Cómo conseguiste Esto? Creo que me dejan Shock Pará Pará Que me las voy a probar Obvio Bueno Bueno pero me quedan bien No Pará 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 Mirá lo que es este diseño De maléfica Son hechas En una máquina Loki la tía Que regala medias Para lo cumple Pero queda buenísimo Pero la impresión Está perfecta además Re colorida Re Re nítida Todo Only fans de media ¿Para qué me voy a poner Una y una? No 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 Loki Están increíbles Obvio que me quedaron bien Me las voy a sacar Porque ya las modelé Están súper No Acá no hay esto Pero había así tipo Fuiste a una tienda Y había No Son hechas en una máquina Eh pero las pediste vos Este diseño O este ya estaba hecho No me re imagino Si que lo pidió ella No 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 Están divinas Pará Miren esto Con el talón Ese es el talón Capaz que ustedes No ven bien el color Pero están tipo Re coloridas Si yo elegí el diseño Y esta re maléfica Están súper No 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 Muchas gracias Loki Me encantó la caja villana Desde la caja Desde esto Hasta todo lo que te mandaste Adentro Lluvia de confeti ¿Cuánto falta? Esta era la última Sí Este era el último Sobrecito Con las medias Justo lo dejé para el final ¿Te diste cuenta no Loki? Ah me encantó Me encantó Loki Muchísimas gracias Me encanta todo Ya sabes A mi me das Una bolsa de un villano Y soy feliz Re que no las quiero usar Y así las arruino Bueno me encantó Me encantó todo Muchas gracias Loki Muchas gracias por la caja Además que me dijiste Me mentiste Me dijiste Que en En el video que grabaste Que no era mucho Que la hiciste a último momento Que no sé qué Que no sé qué Y te mandaste tremenda caja La VT Le era Leí lo que te mandé por IG Dale Voy voy Déjame juntar acá Te mandaste tremenda caja Igual Si esto es poco para vos Además de todo El esfuerzo que hicieron Con el video La edición Juntar a la gente No Qué buen outfit Después les mando Después les mando foto Para el Lonely Fan El Lonely Fan Del mapache No no Me encantó Me encantaron Me encantó todo Por tercera vez Te pasaste Me encantó todo Muchísimas gracias Está todo súper lindo Súper villano Como a mí me encanta Y Gracias por tu tiempo Por hacer tus manualidades Súper lindas Por haberte cortado el dedo Te voy a devolver el tupper Loki Te devuelvo el tupper Tendrá contenido Contenido personalizado También para ti Miren esta lunita Chaguetamos No La manzana envenenada Me mató Es tipo Me mató la manzana envenenada Estivo